Top 6 Gigi Hadid dice Si estoy embarazada Y confiesa cuál es su mayor antojo Mis amigas, mis amigos Después de que Yolanda Hadid confirmara su embarazo Ahora Gigi Hadid ha compartido por primera vez Cómo se siente en esta etapa de su vida A través de una entrevista con Jimmy Fallon Gigi Hadid se reunió de manera online con Jimmy Fallon En donde con una sonrisa de oreja a oreja Confirmó la noticia de que pronto se convertirá en madre Aunque la modelo admitió que hubiera querido hacer el anuncio Bajo los términos que ella y Zayn Malek determinaran Está emocionada de poder compartir finalmente la noticia Gigi Hadid dijo Obviamente desearíamos haberlo anunciado en nuestros propios términos Estamos muy emocionados, felices y agradecidos Por los buenos deseos y apoyo de todos Así se expresó la modelo agregando Especialmente en estos tiempos es esperanzador estar en casa juntos Y experimentar realmente día a día Admitió la hermana de Bella Hadid Como era de esperarse Fallon felicitó a la modelo y al cantante por dicha noticia Y aseguró que el tío Jimmy estará ahí siempre que lo necesiten Dile que si necesitan algo llamen al tío Jimmy Me aseguraré de que ustedes sean atendidos Expresó el anfitrión Por lo que Gigi muy contenta le respondió Lo haremos, tendremos el mejor tío Jimmy Durante esta conversación Gigi confesó que ha experimentado los antojos Que trae consigo un embarazo Y cómo se convirtió en su pastel de cumpleaños número 25 Ella dijo Como un panecillo bagel todo el día Así que ya estaba tan emocionada De que mi pastel de cumpleaños era un bagel de todo Pero luego descubrí que Body de K-Poss hizo mi pastel Explicó la modelo muy entusiasmada No sé si eran mis hormonas en ese momento O simplemente la cuarentena emocional Lloré cada 5 minutos por una hora Cada vez que pensaba en cómo Body hizo mi pastel Admitió la modelo Gigi todavía no ha confirmado el género de su bebé Aunque seguramente lo dirá más adelante Y bien, ¿qué opinas de que Gigi Hadid y Zayn Mal Formen una familia? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like Compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!